Seguramente te preguntarás, ¿quién es Neil Patel? De raíces provenientes de la India y nacido en Londres, Neil comenzó a emprender creando su primer sitio web con tan solo 16 años. Pagó a algunas empresas de marketing para que lo ayudaran a crecer, pero no logró los resultados que esperaba. Fue así como decidió aprender marketing digital por su cuenta y convertirse en un experto con el paso del tiempo. De esta manera, fue como empezó a conseguir clientes y alcanzar el éxito. Hoy, es reconocido en el ambiente del marketing digital por ser el cofundador de herramientas como CrazyF, Kissmetrics, Hello Bar y Quicksprout. Fue nombrado por el expresidente Obama como uno de los 100 emprendedores más exitosos menores de 30 años. En la actualidad, Neil asesora más de 5.000 empresas, desde las más pequeñas hasta transnacionales como Google, General Motors, Amazon, Viacom y NBC. Neil Patel, como autor, nos comparte todos sus secretos y estrategias en su libro, el cual está entre los más vendidos. Además, es uno de nuestros más de 200 conferencistas en Inc. Monterrey 2021 que no te puedes perder. ¡Compra ya tus boletos!